¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias a membership y estos Auchan... Revisula 66... Cómo solicitar un saludo... Cómo solicitar un saludo a Bilalipo... unless saludo adel las agujas... ¡Gracias! ¿Qué tal ayer? ¿No saliste en cara? Ya tienes una edad Un poquillo Para ver claridad ¿Sí? Lo mismo que ayer Es que he jugado ayer por la mañana Bueno, pero vale Teóricamente son ¿Qué tal? ¿Lo pasaste bien? ¿Qué tal? ¿Lo pasaste bien? ¿Bien? ¿Con esto? ¡Ojalá! 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 ¿Bien? ¡ небольшol! ¡Gracias! 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 No creo, no creo, no creo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.